Un mapa mental es un diagrama que representa pensamientos y que se ramifica desde un concepto central. Es un método muy eficaz para extraer y memorizar información. Es capaz en un solo plano de tratar toda la información. Los mapas mentales son considerados como apuntes visuales para transmitir mejor el pensamiento, sintetizar conocimientos y lograr un aprendizaje significativo. Dentro de los mapas mentales se pueden utilizar palabras claves, signos, símbolos, dibujos, códigos y abreviaturas. Aquí tenemos un mapa mental de el mapa mental. Vemos que el título de este mapa está centrado en el medio de la hoja y tiene un claro título, tiene un dibujo alusivo a este tema que en este caso es un mapa de un país y es un cerebro. Luego tenemos distribuida la información con un orden que tiene números y es de acuerdo a las manecillas del reloj. Y empezamos con el número uno. Por ejemplo, el número uno dice que es una herramienta que permite procesar la información de manera eficaz, de una manera organizada y relacionada. Punto número dos. Tenemos un punto, un poco de historia sobre este organizador gráfico y ahí tenemos que fue creado por una persona llamada Toni Buzan en la década de los setentas, que él era profesor y que se preguntaba cómo lograr que el estudiante organizara la información y realmente lograra aprendizajes significativos. En el punto número tres, habla sobre las fortalezas de esta herramienta y dice que soluciona problemas de una manera eficaz, observando todas las partes, relacionándolas y visualizándolas de una mejor manera. Por lo tanto, este problema se visualiza mejor y se pueden tomar soluciones. Punto número cuatro. Aquí se habla sobre que es una herramienta que asocia información, es decir, que la persona asocia una información que ya conoce, que ya haya memorizado, la relaciona con la nueva, con nueva información. Por lo tanto, esta herramienta construye a partir de lo que ya se conoce, es decir, forma un nuevo conocimiento. Punto número cinco. Los mapas mentales se construyen siguiendo cuatro sencillos pasos. El número uno hace, primero se hace un resumen de la información, incluso se puede resumir, por ejemplo, un libro completo, un artículo, etc. Y después de leer se localizan las palabras claves que posee esta información. Y como tercer paso, tenemos que se elaboran símbolos de esta información resumida. Y el cuarto ya es la elaboración de este mapa mental. Son cuatro pasos muy sencillos y que conforme se van haciendo los mapas mentales, más se van haciendo, se van haciendo de una manera más eficaz, más rápida. Tú logras concentrarte más en la información. Vas construyendo esta información. Punto número seis. Se dice que es una gigantesca máquina de asociación de ideas. Porque como estás construyendo conocimiento a partir de la información que tú ya tenías, se llega a una asociación compleja de ideas que se relacionan de manera rápida y práctica. Punto número siete. Estimula tus dos hemisferios cerebrales. Porque no solamente estás trabajando con información, sino con la creatividad. Y entonces de esta forma tu cerebro trabaja completamente. Punto número ocho. Aquí hablaremos sobre los tipos de mapas mentales. Y realmente no hay un tipo específico de mapa mental. Todo depende de la creatividad de cada persona. Y por ejemplo tenemos un tipo llamado glorieta. En donde el tema principal es la glorieta. Y en sí luego vienen las avenidas. Y luego los temas que son los temas secundarios de las avenidas. Y luego vienen las calles, que serán los temas terciarios. Y así sucesivamente. De esta forma se va organizando toda la información. También podemos hacer mapas mentales como árboles, con sus ramificaciones. Y de esta forma estaríamos dividiendo los temas principales de los secundarios, de los terciarios. Y se pueden hacer mapas mentales de pescados, de volcanes, de cualquier tema. Punto número ocho. Nueve. Hay ciertas reglas al momento de crear un mapa mental. Y uno de ellos es que el título debe estar en el centro, con letras y representado con una imagen alusiva a este título. Y debe tener un orden de acuerdo a las manecillas del reloj. Y debe estar relacionado con los títulos principales y secundarios y de terciarios. O dependiendo del mapa mental que se esté utilizando. También se deben usar como mínimo cuatro colores al momento del diseño. Y como máximo los colores que tú quieras. Punto número diez. Punto número diez. Y aquí vemos los beneficios de los mapas mentales. Que son organizadores gráficos que nos ayudan a que no se nos olvide la información. A organizarla de una forma rápida. Recordamos lo que tú has leído. Focaliza la información importante. Es flexible puesto que se puede hacer un mapa mental de todo lo que se te ocurra. Desde un libro, un artículo, una novela, una película, una problemática que tú tengas, etc. También se dice que es un mapa mental que desbloquea nuestro cerebro. Porque de una forma creativa. Representa la información organizando. De manera organizada. Y recuerdas la información más fácilmente. Suscríbete a este canal. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.